Esa vía que hay que felicitar por esa respuesta inmediata también a todo el colectivo de personas, pues creo que puede ser una vía importante para dar respuesta precisamente a sorbentar todas esas situaciones de inequidad y de accesibilidad que hay a los tratamientos a lo largo de las diferentes comunidades autónomas. Porque trasladar esto al propio presupuesto de una comunidad autónoma es muy complicado, es muy difícil y por consiguiente si se garantiza el propio Sistema Nacional de Salud a través de ese fondo de cohesión o de garantía todo lo que es el gasto procedente de la aplicación de estos tratamientos, evidentemente estaríamos dando respuesta a las personas que conviven con estas enfermedades raras y que necesitan este tratamiento de uso vital para continuar viviendo y mejorando su día a día y su calidad de vida.